Viernes 2 de septiembre del 2022. Una advertencia a los administradores infieles. Desde el punto de vista estilístico, el Salmo 36 es un Salmo alfabético sapiencial. Las estrofas comienzan con las 22 letras sucesivas del alfabeto hebreo. Obviamente, esta manera de organizar el Salmo servía como un recurso mnemotécnico para ayudar al cantor a recordar un número apreciable de estrofas. Desde la perspectiva del contenido, el eje lo forma la repetición de poseer una tierra o varios sinónimos equivalentes. Su opuesto es ser excluido y sus sinónimos. En el fondo está el reparto ideal de la tierra prometida por Josué. Por la violencia injusta de los malvados, unas víctimas inocentes han sido desposeídas, pero confiando en el Señor recobran la posesión, mientras que los malvados pagarán por sus delitos. Se trata de una advertencia a todos los administradores que no son fieles como explica San Pablo en la primera lectura de hoy. Primera lectura El Señor pondrá al descubierto las intenciones del corazón De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Evangelio Vendrá un día en el que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Entonces podemos preguntarnos, yo, cada uno de nosotros, ¿tengo la disponibilidad del discípulo o me comporto con la rigidez de quien se siente cómodo, se siente bien y siente que ya ha llegado? ¿Me dejo desencajar por dentro, por la paradoja de las bienaventuranzas, o me mantengo dentro del perímetro de mis propias ideas? Y luego, con la lógica de las bienaventuranzas, más allá de las penurias y dificultades, siento la alegría de seguir a Jesús. Este es el rasgo más destacado del discípulo. La alegría del corazón. No lo olvidemos, la alegría del corazón. Esta es la piedra de toque para saber si una persona es un discípulo. ¿Tiene alegría en su corazón? ¿Yo tengo alegría en mi corazón? Este es el punto. Angelus del 13 de febrero del 2022.